Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Víctor. En esta ocasión voy a continuar con este maratón de Guadalibro Reyes, en el cual estamos invitándolos, como Dani nos lo hizo ver, a que nos hablen sobre los libros que están leyendo para fin de año o que se leyeron a lo largo de todo este año, 2019, y que pues vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes días. Entonces, bueno, para esta ocasión yo les voy a hablar sobre Carlos Fuentes, un libro que se llama La Región Más Transparente. Este libro pertenece a la colección de obras completas, reunidas por parte del Fondo de Cultura Económica, y pues en este, que es el tomo 2, vienen incluidos libros sobre la capital mexicana que corresponden a La Región Más Transparente y Agua Quemada, que es un libro de cuentos. La Región Más Transparente, que es una novela, y que es la que voy a explicarles. Aquí está Carlos Fuentes, que se queda con su carita, viendo cómo nosotros la pasamos muy bien en estas fiestas. Se me olvidó felicitarles, y espero que se hayan pasado también una hermosa cena al lado de sus familiares, amigos, y una hermosa Navidad y un hermoso recalentado, porque es una de las tantas tradiciones que nosotros, como mexicanos, tenemos, y pues es algo que yo creo que tenemos que, pues, llevar a la práctica, ¿no? Todavía no perder esas costumbres, muy buenas costumbres, por cierto. Pero bueno, hablando sobre el tema, que es La Región Más Transparente, de Carlos Fuentes, bueno, pues es una novela que a mí en lo personal me gustó mucho, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura en la cual se hablan temas sobre lo mexicano, sobre la Ciudad de México. Esta novela se va desarrollando dentro de la Ciudad de México. También se trata, en cierto capítulo, una parte que se va desarrollando en Acapulco. Y es sobre todo porque habla, es una novela que trata sobre la sociedad mexicana de los décadas entre los años de 1946 y 1956, durante la presidencia de Miguel Alemán. Entonces, es una época muy interesante, ¿por qué? Porque es la época post-revolucionaria, una época que viene después de un movimiento muy importante en México, una gesta que viene a modificar radicalmente estructuras sociales, que viene a cambiar también posteriormente hábitos y costumbres. Entonces, se empieza a introducir una nueva visión del mundo, México se vuelve cosmopolita, un México que va perdiendo incluso, pero que a su vez no es que vaya perdiendo, sino que va manteniendo muy en el fondo sus raíces, pero que brotan de un modo u otro. La verdad es que yo no quiero hacer spoilers, como dice Dani, sino que quiero invitarlos a que lean esta novela, y pues, qué mejor forma de hacerlo, que si no lo pueden conseguir de manera propia, pues que se acerquen directamente a una biblioteca, o que lo pidan prestado, o voy a buscar la forma de poder proporcionarles un PDF. La verdad es que es una novela muy, muy, muy interesante, muy interesante, y pues, bueno, pues hasta aquí mi participación para el Guadalibro Reyes, y pues vamos a seguir viéndolos más adelante, posteriormente voy a tener una nueva participación, y pues hablaré sobre otro libro, ¿de acuerdo? Pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que sigan pasándosele bien en estas hermosas fiestas.